MÚSICA No lo perdáis! No lo perdáis ahora! Grazie capitano, troverò gli altri MÚSICA 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 ¡Gracias! 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 Buen día, señor! ¿Estás en retorno? Si, señor. Si. ¡Ci dispiace molto! Un impegno del capitán. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por los flancos. ¿A dónde te crees que vas? 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 ¿Puedo abatirlo de un tiro? ¿Puedo abatirlo? ¡Puedo abatirlo! 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 No, no, soy un marido y un padre, tengo responsabilidad. La vida no puede ser un piacere y un divertimento. Eh, ya, Bonnet. Mi llamo Edward, en realidad. Duncan es un soprano. Un nombre secreto para el encuentro con el gobernador. Ya, el gobernador. Creo que había esperado bastante. Un pirata! 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 ¿Qué? ¿Deslumando a tu víctima? ¿Crees lo que dice? Y lo único que hace es darle al asarde.